Hola a todos mis amigos del siglo, mi nombre es Graviela Concepción y bueno para mi es un placer estar en la fiesta de fin de año de World ya que estuve en su primera edición y bueno quiero decirles un feliz año prosperidad, muchísimo éxito para el 2015 tuve una experiencia maravillosa, está rodeada de 6 chicas maravillosas, talentosas, venezolanas y bueno y ahora les deseo todo el éxito para el 2015 señores se les manda un beso gigante y bueno y todo lo mejor para el 2015 de esta servidora Gabriela Concepción bueno ahorita me encuentro en la nueva campaña, ya mi tercer año en la campaña de Polar Tilsen 2015 bueno el año que viene venimos super cargadas con buena energía y con sabor venezolano porque vamos a estar visitando San Cristóbal, Mérida así que estén pendientes por las redes sociales en arroba polar pilsen en el facebook arroba polar pilsen oficial y a través de mis redes sociales Grav Concepción y bueno y metas que ya van a ver prontico el año que viene a través de mis redes sociales así que estén muy atentos, se les quiere Música 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 Música